Hola, bienvenidos al programa de Seguridad Vial. La conducción de un vehículo exige la aplicación de una serie de técnicas, el conocimiento detallado de los principios del tránsito. En esta aula de formación de Autosura, pretendemos apoyar los aspectos fundamentales que debe dominar un conductor de vehículos livianos, pesados o motocicletas, y está orientado hacia la reducción de accidentes de tránsito y los costos ocultos que estos tienen para las organizaciones. El programa de conducción preventiva es un espacio para que reconozcas los riesgos a los que te expones mientras realizas la actividad de la conducción, y de esta manera adoptes estrategias y técnicas de la conducción seguras. En esta aula encontrarás los temas de conducción segura, técnicas del conductor, dispositivos reguladores, Código Nacional de Tránsito y Responsabilidad Civil. Los dispositivos reguladores. La regulación del tránsito requiere de elementos que ayuden a prevenir riesgos, a reglamentar el uso de las vías y además informar oportunamente a los usuarios. Según el video, ¿cuál crees tú que sería la recomendación adecuada del número de veces que debes mirar a la izquierda y a la derecha en una intersección? Excelente. Nunca debes asumir la prelación en una intersección. ¡Gracias! 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 En las intersecciones se presentan el 20% de los accidentes del país. Son los espacios de encuentro de todos los conductores y en su uso se deben extremar los cuidados. Nunca se debe asumir la prelación en una intersección. ¡Gracias! 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 Las señales horizontales o demarcadas en el piso tienen como objetivo indicar al usuario cuál es el sentido de circulación o tránsito sobre las vías. Como lo habíamos mencionado anteriormente, se hace la diferencia entre lo que es una línea blanca y una línea amarilla. Pero adicional a eso, la señalización de fechas direccionales indican el sentido de circulación. Si una persona puede continuar de frente, girar a la derecha o girar a la izquierda. Otra señal horizontal o demarcada en el piso que es muy importante es la cebra peatonal. Recuerden que es el lugar destinado para el cruce de peatones. Una persona que se detenga sobre una cebra peatonal puede llegar a ser sancionada por el tránsito. Cuando el sentido de circulación o cuando la preferencia mejor lo tiene una persona, nosotros como conductores debemos de permitirle esa apelación en el cruce. Gracias.